Badalona presenta un Dimoni sin humos las fiestas de mayo de 2023. El Ayuntamiento de Badalona, Barcelones, presentó este martes 21 de febrero el diseño ganador del vigésimo cuarto concurso Quémalo tú. Premio de diseño del Dimoni de Badalona que se plantará en la playa durante todas las fiestas de mayo y que, como es tradición, se quemará la noche de Santa Anastasí, el 10 de mayo. Durante el acto también se dio a conocer el cartel y el pañuelo de las fiestas de este 2023. El diseño escogido ha sido la obra sin humo, un Dimoni de formas geométricas y pensado en que debe ser construido y quemado. Muy alejado de las fallas valencianas o de un dibujo de animación o cómic como destaca su autora, la badalonesa Agatha Gill. La figura presenta un Dimoni lleno de coches que, dado que este año Badalona será zona de bajas emisiones en cumplimiento de la normativa europea y estatal puede tener, según la propia autora del diseño, dos interpretaciones, un demonio enojado con la medida enviando más coches a la ciudad a un demonio llevándose los coches que no cumplan con la nueva normativa. Agatha Gill está licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y es graduada superior en Ilustración y en Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pau Gargallo de Badalona. Además de ser ilustradora y diseñadora gráfica para diferentes entidades, administraciones, editoriales y revistas, actualmente Gill también ejerce como docente de varias asignaturas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pau Gargallo. Durante el acto se ha hecho público también el cartel de las fiestas de mayo. Las ganadoras fueron Yvonne Menetray. De segundo curso del ciclo formativo de grado superior, CFGS, de Ilustración, que obtuvo el primer premio, Frances Camero. También de segundo curso del CFGS de Ilustración, que ha tenido el segundo, Ilaya Jaén. De segundo curso de Escuela Superior de Diseño y Artes Plásticas de Cataluña, SDAPC, que ha conseguido el tercer premio. Desde el consistorio recuerdan que hace unos años la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pau Gargallo y el Ayuntamiento de Badalona establecieron un acuerdo de colaboración donde se pedía que los alumnos del centro participaran en el diseño del cartel de las fiestas de mayo con el objetivo de incentivar la creación y promover la difusión de la producción y obra gráfica de los jóvenes artistas y diseñadores de la escuela. Desde entonces, la obra seleccionada, que es la imagen gráfica del cartel y de las aplicaciones del plan de comunicación de las fiestas de mayo, es obra del alumnado de este centro educativo. El color del pañuelo de este año es verde y negro, colores de la peña de Badalona. Se ha querido de esta forma seguir recogiendo el espíritu y el orgullo de ciudad que ha inundado todos los barrios de Badalona durante la celebración estos días de la Copa ACB de Baloncesto. Dicen SD el Ayuntamiento de Badalona. El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, señaló durante la presentación que, es de nuevo todo un acierto que la figura del dimón y nos confronte con un tema de actualidad como es la convivencia con los automóviles en la ciudad. Más noticias de Badalona en la edición local del periódico. Gracias.